Música Se sube a paso en este final de etapa De la vuelta al Táchira, Jonathan Camargo Es el que está imponiendo el tren de carrera El ritmo en este preciso momento El ritmo en este preciso momento Haciendo la segunda posición para el coronador John Navas Tercero, tercero está apareciendo La representación de la gobernación del Zulia con Juan Murillo Esa es la situación, el comportamiento Camargo en este terreno de ascenso Buscando el final de la etapa Nos metemos en los últimos kilómetros Para bajar el telón de esta edición número 47 Juan Murillo de la gobernación del Zulia Se levanta los pedales, viene para el remate final John Navas, John Navas Juan Murillo, John Navas, Juan Murillo, John Navas Vamos a esperar, lo tenemos de frente Han ingresado el velógrafo J.J. Mora Juan Murillo, Juan Murillo, Juan Murillo Viene para el final, el remate Están sobre el peralte de la zona norte Vienen para el final, vienen para el final Atención, atención Juego pirotécnico, Juan Murillo Juan Murillo, Juan Murillo Juan Murillo en el remate final Juan Murillo un tú a tú Ahí aparecen los corredores Aparece Freddy Vargas, Freddy Vargas Va a ingresar, viene Jimmy Briseño haciendo la cuarta posición Atención, el líder de la carrera Campeón, 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 campeón La lotería del Táchira La lotería del Táchira Buscamos al campeón Jimmy Briseño Atención, buscamos a Jimmy Briseño El campeón de esta vuelta del Táchira Edición número 47 Vienen para el final Viene para el final El campeón Jimmy Briseño Jimmy Briseño, campeón Campeón de esta edición número 47 Esperamos Saluda a Manuel El Gato Medina Saluda a Manuel El Gato Medina Jonathan Salinas Buscamos al Jimmy Briseño Ahí está en el peralte de la zona norte Lo vamos a tener En esta información Al pedalista De la representación De la lotería del Táchira Bueno, sí Hace días Mismo Freddy Vargas me dijo Que yo iba a ganar la vuelta Y bueno, yo no le creía Y hasta que ahora mismo me agarré confianza Y tuvimos esa victoria Jimmy, recibiste el apoyo de la platicación del Táchira Sí, de todo, de todo De mi compañero Todo, muy bien el trabajo Todo, gracias a Dios Me fue bien y ganamos la vuelta Bueno, ¿qué han sido Las conversaciones del técnico esta mañana Antes de salir la jornada? Bueno, que anduviera relajado Tranquilo No me preocupara por nadie En que el equipo iba a controlar hasta la final Y bueno, y todo se dio hasta lo último Bueno, a todos quieren estar con el campeón ¡El aplauso! Pues sí, no Espera a ver Otras carreras que faltan En este año nuevo No, espera a ver Cómo nos va este año Si Dios quiere la ver ¿A quién le damos la camiseta de campeón, Jimmy? Bueno, a mi esposa No, a mi hija Camila A mi mamá A mi familia A todo, a todo A la gente barinita ¡Gracias!